¿Listo? ¿Qué pasó? William Butcher y Caporal, pues claro, están detrás de esto, de todo esto, todo ha sido por mí. William, ¿acordamos? Pelear hasta la muerte, tú conmigo. Esto es trampa. Ya no hay trato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo, ¿crees que te ves fuerte? Usas una capa. Eres una mala imitación barata. Oh, no, 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 no. La versión mejorada. ¡El M! ¡El M! ¡El M! ¡El M! ¡El M! ¡El M! ¡Por favor, te necesito! ¡Hay personas heridas! ¡El M! ¡El M! ¡Escucha! Él no te controla. Hay que ayudar a esas personas. Dependen de nosotros. De veras pensé que eras fuerte, sí. Oye. ¿Qué has hecho? Destrucción. 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 Estrucción. ¡Suscríbete! ¡Hazlo! ¡Lluís! ¡Vete ya! ¡Ni lo pienses!